La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Con personal, podés disfrutar de los nuevos packs prepago. Un giga más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos. Buenísimo para subirte al Bondi en hora pico, buscar los goles que te perdiste y sentir que los estás viendo desde la Popu. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar barra Pax Prepago. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas noches. En este otoño lluvioso, nuestro programa número 59 de Al Derecho y al Revés. Con la conducción de Alejandro Drukaroff, que en este momento lo tenemos cerca de Londres, viendo unos castillos espectaculares, como el del Downtown Abbey. Es que la está pasando re bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Y le mandamos un gran saludo. Y Alfredo Propitkin, que es el otro de nuestros conductores. Es el que habla, Adalberto Luis Bucetto, y lo tenemos presente hoy aquí a Enrique Schiarski, que es otro de nuestros colaboradores dentro del equipo. La producción es de Federico Politti y nuestro gran operador, Gerardo Subirana, que siempre nos guía, y llega el momento de un día y nos dice, se acabó el programa y deben cortar rápido. Es el que nos mantiene en línea. Nos mantiene en línea, exactamente. En este programa... En el doble sentido. En definitiva, es ver la realidad de una forma o de la otra, ver los argumentos de un lado y del otro, y tratar de tomar las cosas sin fanatismo, diríamos. Esto va por mí, que a veces el fanatismo me gana, pero sí con pasión, porque como decía Shakespeare, siempre el hombre es apasionado detrás de sus ideas y detrás de sus sentimientos. Todo eso no puede evitarlo, no puede excluirse de la pasión que se pone en las cosas. Así lo hacemos nosotros, pero con la mejor honestidad para darle al público y a quienes nos escuchan del otro lado, una visión sobre los acontecimientos que han sucedido en la semana pasada y en este comienzo de semana. Bueno, muy bien, hoy tenemos un invitado en nuestro piso, a quien no vamos a tardar en darle la palabra y decirle también que él puede intervenir también en los otros temas, porque su juventud es algo que refresca de alguna manera este ambiente que nosotros tenemos y que hoy se ha visto un poco empobrecido porque Inés no ha podido venir. No, está trabajando en la provincia de Corrientes. En la provincia de Corrientes. Así que la saludamos a la distancia y de paso, hablando de edades, ¿qué te parece? Le preguntamos un poco para promediar nuestras edades que ya pasan no sé cuántos, muchos años, pero ¿cuántos tenés, Andrés? Sí, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Yo 30 años tengo. 30 años. Y gracias por invitarme a colaborar, a opinar en los otros temas y valorar la opinión distinta quizá por el tema de la edad. Debo decir que es Andrés Dorfman el que nos está hablando, joven de 30 años, y que además lo interesante que tiene Dorfman, al menos a mí que tengo trayectoria universitaria, es que él no solo es un emprendedor empresario, sino que también da clases. Eso implica para mí un valor adicional porque es haber pensado las cosas y poder transmitirlas en los alumnos, en el público, y enriquecerse con la visión que los alumnos tienen sobre las distintas problemáticas. Bueno, Andrés, la pregunta primera para entrar en el tema es que, ¿qué es un emprendedor a tu manera, a tu criterio, y cómo arranca un emprendedor en esa vida tan especial que es llegar a ser un empresario? Emprender creo que tiene mucho de... es casi una forma de vida, de tomarse las cosas, y se puede aplicar a un montón de ámbitos, no solo a los negocios, de hecho hay muchos emprendedores que lo hacen, son emprendedores sociales, la verdad es que emprender requiere de cualidades o actitudes, y un aprendizaje, sobre todo mucha proactividad, y mucho foco, y mucha visión de largo plazo, y después... Porque eso diferencia un poco las personalidades, ¿no es así? Hay personalidades, no está Inés para que nos lo explique, pero hay personalidades que son solo receptivas, digamos, para absorber, para llevar adelante la vida de la forma en que se le va dando, y otros que quieren cambiar la vida. Sí, el emprendedor probablemente siempre tiene algo de disruptivo, al menos el emprendedor que intenta hacer... se lo llama de alto impacto, se lo suele llamar de alto impacto aquel que busca hacer las cosas de otra manera, un emprendedor exponencial, o sea, es un emprendedor distinto, que también son todos válidos, pero digo, no el que quiere poner un comercio, un kiosco, que en realidad está emprendiendo, pero de otra manera, y es igualmente válido, son diferentes perspectivas y formas de hacer las cosas, o ambiciones, pero siempre, en general, el emprendedor este de alto impacto busca renovar, busca hacer las cosas de otra manera, y necesariamente es otro el enfoque, ¿no? ¿Y cuál es tu historia? O sea, contabas antes que habías estudiado en la Universidad de Itela. Exacto, sí. ¿Cuando te recibiste, entraste a trabajar en alguna empresa, en relación de dependencia, o te mandaste directamente con los estudiantes? Bueno, mirá, yo empecé a los 18, mientras estaba en la facultad, ni bien entré, empecé haciendo pequeñas ideas de negocios. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Primero intenté hacer una revista de distribución gratuita para colegios secundarios, o sea, entré en la facultad, y me empezaron a distribuir en la universidad, había una revista de distribución gratuita para alumnos universitarios, y yo dije, che, esto yo no lo había recibido en el colegio, y aplica perfecto para el colegio, y me puse a hacer eso. Lo empezamos a hacer, y después entendimos que no era el mercado que más nos gustaba, meternos en eso, en la parte publicitaria, gráfica, no tenía mucho futuro, decidimos salir de ahí. Luego de eso tuve varias ideas de emprendimiento. Cuando hablás decidimos que le pusiste con socios ya de entrada. Sí, sí, siempre. Siempre lo entendí que para hacer un negocio, un emprendimiento, era necesario encontrar un socio, hacerlo con alguien, y es algo que hoy por hoy, si tuviera que opinar, lo recomiendo ampliamente. Si bien existe un montón de literatura respecto a la posibilidad de emprender solo, la verdad es que sostenido por un montón de factores, que después si quieren lo conversamos, sugiero siempre emprender con algún socio. Pero bueno, luego de eso hice varios emprendimientos. En un momento, queriendo hacer tres cosas a la vez, lo cual digo, inexperiencia total, terminé eligiendo uno, que era un supermercado online para una empresa de golosinas muy conocida, y nos asociamos con esta empresa y hacíamos con otro socio, y la empresa esta, hacíamos el supermercado online. Era como tener un local sin pagar el alquiler, digamos. Algo así, sí. Creo que siempre estuve muy metido en el e-commerce, y nunca compré mercadería para revender, siempre revendí mercadería de otro, lo cual lo hace un poco más fácil, ¿no? Me fue más económico, menos riesgo de capital al menos. Así que hice eso, estuve como un año y medio con ese emprendimiento, y no sé si puedo decir el nombre de la empresa. Sí, sí, como no. Todos los nombres que hicieron. Ok, yo por la duda. Sí, sí. Era con Arcor que hacíamos eso, cuando empezamos a trabajar, era un centro de distribución de Arcor en donde lo hacíamos, habían 150 personas ahí, y básicamente teníamos que reestructurar los procesos de la gente que ya trabajaba en esa empresa, en ese centro de distribución, para atender las necesidades del e-commerce, que básicamente son necesidades distintas. El e-commerce es transversal a cualquier organización. E-commerce es la venta online de los productos de la compañía. Y esto afectaba desde la facturación, que la empresa estaba acostumbrada a hacer facturas mayoristas, entonces tenía pocas facturas, muy largas, y nosotros teníamos muchas facturas muy cortas. Entonces no entraba, digo, los conceptos, la cantidad de facturas no permitía el proceso hacer tanta cantidad de facturas. hasta afecta al marketing, atención al cliente, que la empresa, el centro de distribución, no tenía atención al cliente, era todo mayorista. La logística cambia radicalmente, los tiempos de entrega y demás. Y cuando teníamos que hacer ese cambio de procesos en la empresa, era todo más esfuerzo de lo que nos hubiéramos imaginado inicialmente, inicialmente, de nuevo, por inexperiencia probablemente. Y nada, lo estábamos haciendo, después por distintas razones lo dejamos, pero me dejó un gran aprendizaje, que fue que esta migración del offline, de una empresa que no vende por internet, a empezar a vender por internet, era muy complejo, era muy difícil para la compañía adaptarse. Ahora, lo que veo es que en todo esto hay una visión de preparación en el e-commerce, utiliza la tecnología, y lo que vos estabas haciendo era aplicando la tecnología, incluso a negocios que antes no la tenían, y estaban, me hablaba de facturas muy grandes, cuando en realidad el tema era distinto. ¿Y eso lo aprendiste en la universidad? ¿O eso es algo que te gustaba y lo fuiste investigando? No, en realidad yo de tecnología yo sé muy poco, yo sé de usuario, o sea, yo no sé programar, entiendo a raíz de estar ya hace 10 años en el mundo de la tecnología, un poco más, 12 años, es como que me fui nutriendo, y hoy por hoy puedo hablar con un programador y entender o ver un código y más o menos entender qué es lo que está haciendo, pero la verdad que no es mi fuerte. Yo creo que para poder emprender uno lo que tiene que hacer es poder entender y liderar, no es necesario ejecutar todo, si uno se pone a ejecutar todo, claramente que va a fallar y lo mejor es sumar a las mejores personas, las más idóneas para cada una de las tareas. Claro, va a ser superado por las circunstancias. Y después de la experiencia que tuviste en la empresa alimenticia, pasaste, digamos, a otra etapa. Sí, ahí después tuve otro emprendimiento relacionado con e-commerce, que importábamos tecnología y la revendíamos, básicamente, mayorista. Y luego de eso... ¿Tecnología qué? ¿Software? No, 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 hardware, chino. Y luego de eso era una sociedad con otra perspectiva, y luego de eso empecé, una vez terminada la facultad, a los 10 meses de haber terminado la facultad, comencé con esto, con lo que hago ahora, que es Glamit, que lo que hacemos es literalmente aplicar la experiencia que había vivido en Arcor, de esa conversión de las empresas del offline al online, ayudando y trabajando con las marcas de indumentaria, las principales marcas de ropa del país, para que puedan empezar a vender por internet. Y lo que les ofrecemos es, básicamente, que nosotros les gestionamos el canal de venta online, ellos nos dan la mercadería, y nosotros hacemos algo así, en resumidas cuentas, como si fuera una franquicia online de la marca, en la que trabajamos en conjunto para generar el mejor producto, el mejor servicio y atención para sus clientes, y nosotros operamos su canal. Es una historia larga, pero básicamente las empresas tienen la opción de hacerlo ellas, y en la gran cantidad de experiencias que hay a nivel global, eso no funciona. Cuando lo hacen, hay empresas que o cierran y abren su canal online y se dedican 100% online, o hacen un spin-off y hacen otra empresa que se dedica a comercializar lo suyo, y en definitiva lo terminan tercerizando en otra empresa de ellos, que son las empresas muy grandes las que pueden hacer eso, o existen empresas como la nuestra en todo el mundo que se dedican a gestionar el e-commerce de las demás. ¿Y con cuántas empresas llegaron a trabajar? ¿Y podés mencionar algunas marcas, algunos nombres? Sí, claro. Hoy trabajamos con alrededor de 50 marcas, casi todas o todas de shopping. Nuestro criterio es más o menos trabajar con marcas de shopping, para entender con qué marcas trabajamos. Trabajamos con Guanama, Rapsodia, Mimo, Tucci, Complot. Son los comercios que uno ve en los shoppings. Pero eso es un shopping lo que estás haciendo. Exacto, claro, tal cual, ahora lanzamos un producto nuevo que es un shopping literalmente. Además de gestionar el sitio de cada una de las marcas, tenemos un sitio propio en el que están todas las marcas que es Dressit. Así que dressit.com aprovecha el chivo. Dressit, Dressit con doble S. Exacto, sí. Dressit o Dressit. Claro, como ropa o como vestido, vestite, sería Dressit, vestilo, algo así. Nos contabas algo del it que a mí me llamó muchísimo la atención, no entraba en mis básicos conocimientos de inglés. ¿Qué significa un it en una persona o en una genera? Las it girls son las chicas fashionistas, las que les gusta la moda, las que siguen a influencers, las que están permanentemente conectadas con el mundo de la moda son las it girls, así se las conoce. De ahí viene el it de Dressit. O sea, ropa y las chicas que la consumen. Exactamente. La combinación perfecta. No tiene nada que ver con tu nombre, ¿no? No, 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 para nada. Es pura casualidad. Andrés Andrésit. Andrésit, no, nada que ver. No, no, nada que ver. Pura casualidad. Vale la aclaración. Yo como profesor universitario te voy a tirar un boquitito para atrás y después vamos a avanzar nuevamente a la parte de empresa. ¿Cómo no? Tengo la impresión de que vos has empezado a desarrollar tu vocación profesional antes de obtener tu título. O sea, mientras estudiabas ya estabas trabajando. Hay dos tipos de estudiantes. El estudiante que se sienta y agarra los libros y se pone a terminar su carrera y arranca después cuando ve la carrera. Y el otro el que va incorporando y se va alargando al mundo, a la selva, diríamos, un poco del comercio, en este caso hablando del comercio, sin haber terminado la carrera. En algunos casos, lo sé por experiencia, el peligro es no terminar la carrera. Y en otros casos es el que termina la carrera y después no sabe qué hacer y se pasa un tiempo sin saber para qué estudió lo que estudió. Está muy bien. Y algunos hasta han empezado otra carrera. ¿Cómo es tu experiencia? Mirá, es muy buena la pregunta. Yo siempre tuve muy claro que yo quería que yo quería emprender, que yo quería tener una empresa y siempre fui bastante como ambicioso en esa visión y lo que tenía claro era que hay momentos en la vida en los que uno puede emprender. en realidad en términos estadísticos eso es así. Después, obviamente, que siempre hay excepciones, pero básicamente hasta que uno tiene familia, uno es un buen momento quizá para emprender y después los otros que emprenden son quienes se retiran directivos de compañía, que se retiran y hacen su compañía. En el medio son muy pocos los casos de éxito de empresarios que surjan en ese momento. sí puede ser obviamente alguien que ya está en ese mundo, pero entonces yo con esa, un poco con esa visión es que yo sabía que lo quería hacer temprano, pero a la vez es como que depende también lo que uno busque en la universidad, ¿no? Desde mi perspectiva la universidad te da formas de pensar y las herramientas que entrega, sí, entrega herramientas, pero para mí las herramientas que entrega hoy por hoy están bastante obsoletas en términos generales, entonces como están bastante obsoletas uno se tiene que formar uno mismo y lo que más lo forma hoy a uno es la experiencia, la calle y creo que en un momento lo decía Alfredo, me parece fundamental el intentar, el fracasar, todo te va nutriendo y creo que pasa por ahí y lo que yo buscaba en la universidad tenía que ver con eso, con nutrirme con una forma de pensar, con relacionarme, con entender ciertas herramientas pero no como lo único o lo fundamental. A propósito, el fracaso formó parte de todo este proceso para vos primero y la segunda es este vamos a dejar la plantilla, vamos a ir de a una, contestame esto porque tengo otra pregunta que viene colacionada a esta. Perfecto, si necesariamente errores hay siempre, fracasos, o sea, tuve varios a partir de intentar muchas instancias emprender con distintas ideas, distintas problemáticas a resolver, pero después tomarlo como fracasos, si lo de ARCOR, esto que comentaba antes fue un fracaso o no, fue el inicio de alguna manera de lo que terminó, esto tiene una correlación, surge en parte por esa experiencia y creo que lo interesante de los fracasos es poder aprender de la experiencia y yo necesariamente aprendí una enormidad de ARCOR desde temas técnicos, de experiencia, de relacionarme con inversores, con socios, aprender la problemática de la industria. Vos transformás el fracaso en experiencia de una manera. Y la otra pregunta es, con 30 años, Andrés, ¿alguna vez pagaste una quincena o una mensualidad de empleados? ¿Y de qué cantidad máxima de empleados tuviste a tu cargo como para serte a fin de mes responsable de juntar el dinero para pagarles si esto ocurrió? ¿Empleados? O sea, en la compañía. ¿Empleados tuyos? ¿En la compañía? Sí. Sí, sí, hoy por hoy tenemos, muchos empleados en la compañía. Hoy somos alrededor de 150 personas en la empresa. Que estamos, o sea, full time, 150 personas en Glamit. Sí, es una... Siempre llegaron bien. No. Nunca hubo problemas. No, lo contrario. Siempre llegamos mal. Durante cuatro años fue directamente nosotros, los tres socios que somos, los tres socios fundadores, no cobramos ni un peso. Fue puro esfuerzo y visión de largo plazo, por decirlo de alguna manera. Yo lo digo así para justificar la perseverancia, en realidad. Correcto, correcto. Tampoco uno es un visionario, un gurú, es simplemente, quizá terco, incluso, por seguir insistiendo en algo que otros te dicen de jalo. pero, en definitiva... Y otra inquietud, ¿tuvieron inversores de afuera que pusieron plata o apostaron a ustedes? Sí, sí, es que era inviable, si no, si bien, de hecho, teníamos inversores ya en el momento en que nosotros seguíamos sin cobrar. Habían inversores y nosotros ponían plata y se iba toda en recursos que nosotros no cobramos. O sea, la veían pasar de alguna manera. ¿Y cómo lograron que esos inversores confíen en ustedes? Podemos pasar. Es el kill de la cohesión. Es el kill, generar la confianza en el socio. Hubiera estado bueno que sea programa de televisión, que se me vea la cara. Se ve, mirá que va a estar el video para marcar. Nosotros lo que siempre entendimos al principio, teníamos muy claro que el e-commerce requiere de mucho capital. Simplemente, como algo anecdótico, pero Amazon perdió plata durante 17 años, Mercado Libre durante 7 y no existen casos de éxito de empresas de e-commerce que se dediquen al e-commerce que no pierdan plata como mínimo por 5 años. Sabíamos que eso iba a suceder, que íbamos a necesitar capital por un montón de factores, entonces teníamos muy claro que necesitábamos inversores. Y para eso lo que hicimos fue pensar durante mucho tiempo inicialmente en el valor de la compañía y no en los resultados ni en el bolsillo nuestro, intentando siempre validar para el potencial inversor cuáles eran los potenciales issues, los potenciales problemas, los drivers que tenía que validar el inversor de dónde dependía que el negocio funcione. Entonces nosotros en vez de, por ejemplo, teníamos algunos clientes ya funcionando y en vez de enfocarnos en que esos clientes vendieran mucho, nos enfocábamos en tener más clientes. De esa manera, teniendo más clientes, le validábamos a nuestros inversores potenciales que había necesidad del mercado de contratar una empresa como nosotros. Para el inversor nunca era una duda si una marca iba a terminar vendiendo online, porque sabían, porque se veía en todo el mundo que online se vende y cada vez se vende más y ellos no dudaban. Es el futuro. Sí, ya el presente, pero sí, siempre tiene más potencial futuro que todavía lo que estamos capturando, pero entonces como el inversor la duda que tenía era las marcas te van a creer, entonces nosotros lo que hacíamos era enfocarnos en tener más marcas. Las marcas no vendían nada en ese momento, la verdad es que lo hacíamos bastante mal lo que les vendíamos, pero les vendíamos. Entonces, de esa manera logramos que los inversores confíen en nosotros y les validamos, les sacamos la incógnita que ellos tenían respecto a nosotros y por eso se animaron los primeros. Muy bueno, Alberto, ¿qué te parece, Enrique, si me echamos una noticia del día para mantener nuestra audiencia informada o por lo menos que reciban nuestros comentarios y después vamos a ir a un cortecito pequeño y en la segunda parte retomamos esta interesantísima charla con Andrés Dorfman y sus emprendimientos, sus actividades, su desarrollo empresarial a tan temprana edad, esto nos llama la atención. Sus jóvenes experiencias. Para nuestros oyentes les contamos que acá tenemos a la vista una noticia del día de hoy que después de más de dos años de espera la Cámara de Casación Penal, Federal Penal de la Capital Federal se pronunció en definitiva en una sentencia en lo que conocemos todos nosotros el caso de la tragedia de Once. ¿Se acuerdan del caso de la tragedia de Once? 52 muertos, algo así como 800 heridos, etcétera, etcétera, que hubo condenas ya hace, como decía, dos años atrás de parte del Tribunal Oral, resulta que en el día de hoy se conoció la sentencia del Tribunal de Casación en donde el título del diario dice algo así como que elevaron la pena de Ricardo Jaime a ocho años de cárcel, yo no recuerdo pero no estaba muy lejos de esto la pena que la habían aplicado, pero también se redujeron un par de otras penas como el que fue el caso de Juan Pablo Schiavi que fue el sucesor de Jaime en ese cargo de Secretario de Transporte y del empresario Claudio Sirigliano que era el empresario dentro del grupo Sirigliano que ponía los vehículos que lideraba todo el emprendimiento de la explotación de los trenes ¿no es cierto? así que esto es una noticia de hoy muy importante muy esperada vamos a ver si más tarde logramos algún tipo de respuesta por parte de algunos de los involucrados en este caso pero esto que no queríamos dejar de comentarlo no sé si ustedes tienen alguna reflexión sobre el asunto está de más decir que este caso de la tragedia de once fue es el ejemplo típico que aplican absolutamente todos los aplicamos los argentinos en aquello que llamamos que la corrupción en definitiva efectivamente mata y acá se cumplió ese caso esa situación y en muy buena medida realmente a partir de allí podemos decir que es el antes y después de la corrupción en nuestro país y en particular en todo lo que tiene que ver con el transporte los requerimientos de seguridad etcétera etcétera después de aquel largo juicio que tuvimos desde ese aspecto Alfredo yo entiendo que bueno primero decir que la cámara de casación es la que fija la pena definitiva ya después de eso salvo alguna cuestión que pudiera ir a la corte no 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 hay más instancia pero más allá de eso lo que deja de mensaje para la comunidad es de que los delitos no quedan impunes en este caso no ha quedado impune se ha se ha respondido de alguna manera a el sufrimiento de tanta gente que ocasionó la corrupción que lo que hizo fue dejar pasar el tiempo no darse cuenta de que las máquinas se tornan obsoletas y de que los servicios públicos deben ser prioritariamente atendidos este es el atraso de la Argentina y de alguna manera hemos logrado poner en caja este a quienes cometieron esos delitos me parece que es importante para quienes luego ocupen esos lugares que piensen que hay por delante una problemática si no le prestan debida atención a estas prioridades debemos decir que estábamos tratando de contactarnos con María Luján Rey que la tuvimos aquí presente en un programa estuvimos todo el programa charlando con ella no pudimos y ahora descubro por qué no pudimos contactarla porque en estos momentos están dando una conferencia de prensa que comenzaba a las 19 horas en la sede de FAPREN que quizás sea un sindicato una organización este allí están dando en estos momentos mientras nosotros este estamos poniendo en el aire nuestro programa así que bueno tal vez podamos hablar con ella o con algún otro interesado o muy cercano al caso en otro momento pero si podemos trasladar una por lo menos desde mi punto de vista una queja grande importante significativa fíjense ustedes el juicio el desarrollo de toda la investigación inicial y el juicio oral habrá llevado algo así como dos años y pico todo ese proceso con más de 300 testigos ahora bien la cámara de casación solo para releer un expediente o releer el expediente y dictaminar los tres jueces le llevó también más de dos años cómo es posible que esto ocurra en nuestro país es muchísimo tiempo realmente estas cosas se tendrían que tener en cuenta para modificar no estamos todos conformes con este fallo indudablemente pero la verdad que hubiéramos estado mucho más conformes si esto ocurría en no sé a los seis meses como mucho después de que el tribunal oral se despidiera ¿no les parece? sí, sí, sí el tiempo de la apelación es lo que llama la atención lo otro fue relativamente en tiempo porque se tomaron realmente en tiempo dos años no es para instruir una causa de esta gravedad en ese sentido fue un ejemplo bueno vamos a la vamos a la pausa y volvemos en un instante ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 con personal podés disfrutar de los nuevos packs prepago un giga más whatsapp gratis por 7 días a solo 60 pesos está buenísimo para hacer miles de posteos subir stories boomerangs y sumar amigos en las redes sociales personal internet para que todo suceda más información en personal.com.ar barra packs prepago bueno ahora vamos a continuar con el programa pero vamos a tratar algunos de los temas que teníamos en nuestro temario nuestra agenda del día de hoy y lo tenemos acá Enrique Schiargi que nos va a hacer un interesante comentario sobre que Enrique un tema que realmente despertó la curiosidad de mucha gente fue el tema de Aníbal Fernández como abogado de Cristóbal López y esto se relaciona también con lo que estábamos comentando recién sobre la cámara de casación yo creo que digamos el tema yo creo que hubo mucha mala información respecto al tema de oil combustibles Cristóbal López etc para tratar de digamos de establecer cómo es la cuestión y tengo acá la ayuda de Adalberto en realidad hay dos juicios que se están dando uno es en el fuero comercial que es el concurso de si el concurso preventivo de oil de la sociedad de oil combustible donde realmente fue digamos dio lugar a grandes debates digamos la decisión de la cámara de abrir el concurso el concurso trata digamos de es un procedimiento donde luego de la apertura hay un periodo de exclusividad que tiene el concursado para lograr digamos que los acreedores no es cierto acepten las condiciones que necesita para salir adelante la FIP era su principal acreedor no dio lugar el 90% lo dice la sentencia en realidad el tema de oil combustibles fue un poco el siguiente si bien se comentó pero después comentaron otras cosas que no eran así oil combustibles en realidad había un impuesto muy importante que es el impuesto a los combustibles líquidos ese impuesto que cobraba a su vez se lo prestaba su sociedad controlante que era el grupo Indalo y el grupo Indalo con el dinero que cobraba lo invertía en otras empresas fundamentalmente en empresas de medios de comunicación de televisión de diarios que en general no tuvieron digamos no fueron muy buenas esas inversiones en definitiva bueno el tema es que la AFIP mucho no le gustó todo este tema o mejor dicho al principio si le gustó y le daban en la época de Chegaray le daban planes de pago para empresas en crisis y esto era una rueda que seguía que ellos se iban incumpliendo hay que contar que fueron casi 100 y fueron casi todos incumplidos y entonces era una rueda como dice Enrique los planes de pago no los terminaban de hacer volvía otro plan de pago y así sucesivamente lo que mucha gente yo creo que se ha equivocado yo la vez pasada escuchaba en un programa de televisión un periodista que al cual yo le tengo mucha admiración que era Gabriel Devinas diciendo bueno que se quedó con las percepciones no en realidad eso lo dijo la cámara federal que dijo que era un delito de evasión no hubo un delito de evasión como muchos dicen ¿por qué? porque las declaraciones juradas que presentaba reflejaban la verdad y no se quedaba con percepciones sino con impuesto ahora ¿quién le daba el digamos el ¿pinto bueno? no el plan de pagos se lo daba un funcionario o un grupo de funcionarios de la FIP especialmente con el aval de la cabeza ¿no? y bueno decían de que no estaba procesado Echegay no Echegay está procesado lo que no está es digamos en prisión ¿por qué no está en prisión? y en el fallo último de la cámara de casación dice no está en prisión porque el fiscal no lo pidió ¿por qué está en prisión? Cristóbal López y de Sousa en realidad Colini que era el juez de la causa que es otra causa no la causa comercial sino una causa de defraudación contra el Estado ¿no? que después cambiaron la cámara de de federal a cargo de Fara y Ballesteros que cambió la carátula como evasión cosa que no es eh el Colini lo mandó preso porque en un momento dado Cristóbal López y su socio de Sousa transfirieron sus acciones de no hay combustibles a otro grupo a otra gente pero lo transfirieron a condición que el juez lo admita pero el Colini entendió de que ya había un principio de transferencia cuando ellos estaban inhibidos con lo cual dijo de que bueno que estaba eh que digamos el procedimiento o sea ellos estaban poniendo ruedas palos a la rueda del procedimiento y ordenó la fue quien ordenó la detención a raíz de eso yo creo que en realidad si estaba condicionado no hubo tal transferencia pero bueno en definitiva esto es lo que sea lo que suena la cámara esta de casación dio vuelta el tema volvió a decir que hay una defraudación y de repente aún estando digamos siendo que estando bien el fallo yo creo que está todo salpicado por un tinte político si la cámara hubiera dicho otra cosa nos hubieran colgado más o menos hasta el presidente opinó sobre el tema me parece que fue una exageración meterse en esto y en definitiva bueno ante una situación política bueno Cristóbal López toma un abogado que digamos se va a dedicar a la cuestión política no a la cuestión jurídica obviamente con poca experiencia como abogado porque es justamente lo que vos decías Enrique Aníbal se dedicó más a la política y además es contador público así que repartió un poco sus conocimientos sus profesiones en ambos sentidos mucho en política un poquito salpicado en cuestiones de derechos y un poquito en cuestiones contables así que tanto sobre el tema pero si va a ser una defensa política pareciera que va a ser la mediatización del tema quiero para cerrar el tema decir que las últimas noticias nos están diciendo que el llamado cramdown que sería muy largo explicar es el salvataje que viene después del periodo de exclusividad claro pero el salvataje que no es del Estado mucha gente cree que el salvataje es el Estado y que tiene que hacerlo no es abrir una puerta más para si otro pudiera porque ha fracasado el propio concursado pudiera querer la compañía aparentemente la compañía es inviable porque esta que se había inscrito para comprar la empresa son holandeses yo te quiero hacer una pregunta Alberto si este salvataje como parece ser queda desierto porque había solo quedado una empresa y esa empresa bueno habría desistido se retiró queda desierto sobreviene la quiebra ahora la quiebra implica el cierre de la empresa o va a continuar en funcionamiento que pasa con los con los empleados que hay un número muy importante hay todo un capítulo de la ley de quiebras que se llama la continuación de la explotación de la empresa que lo toma a cargo de la sindicatura que es una sindicatura incluso que puede pedir nombrar funcionarios nombrar en fin hacerse ayudar de alguna manera tenemos que pensar que solamente los contadores van a cargar sobre sus espaldas una empresa de combustible sino que puede ir a contratar o administradores o administradores pero obviamente la impresión que yo tengo es que como decía no son bebé de pecho se han dado cuenta de que es inviable la empresa de esa forma es inviable en la medida en que la AFIP no le sigue reclamando pero se la dio Enrique porque le dio 12 meses para pagar pero 12 meses para pagar 90 mil millones más de eso le puedo hacer una pregunta por desconocimiento esto de la quiebra tiene que ver con oil pero con el grupo Indalo y las demás compañías ¿cómo siguen? se puede yo siempre he sostenido desde mi cátedra que debía darse la quiebra porque la quiebra hable un espectro muy grande hacia esas otras empresas que Enrique lo dijo que es lo bueno se abre el hecho de buscar la quiebra de la empresa implica de alguna manera justamente expandir el tema exportar la cuestión extenderla porque se lo va a extender inclusive a los administradores anteriores actualmente está administrada por interventores con desplazamiento de sus administradores naturales pero digamos no se puede el dinero de los impuestos o el dinero que sea se tiene que digamos dirigir al objeto de la empresa a las actividades objeto de la empresa y no a prestársela a la controlante eso es un uso indebido de esos fondos el debido del interés entonces mientras la empresa no está en quiebra no se lo puede atacar una vez que la empresa entre en quiebra bueno van a venir las acciones de responsabilidad de los administradores que hicieron un uso indebido de fondos y posiblemente le pidan la quiebra al señor Cristóbal López a su socio y a todos los que intervinieron indebidamente muy bien y bueno y si ahí tenemos una intervención de Andrés y de paso que Andrés se ha introducido en el tema queremos hacer una pregunta porque nosotros venimos tratando hace varios programas el tema de las sociedades un formato societario nuevo que ha surgido que son las SAS las sociedades anónimas por acciones simplificadas por acciones por acciones simplificadas ¿no es cierto? ahora charlando la previa con Andrés Dorfman nuestro invitado de hoy nos decía de que de alguna forma una cantidad de emprendedores han tratado de que esto llegue a feliz término o sea que estas sociedades entren en funcionamiento porque ellos tropezaban con una cantidad de obstáculos al decidir poner en marcha un negocio ¿podés contarnos cómo es eso Andrés? sí vamos a les cuento un poco más o menos de la manera en la que se los contaba se los contaba en la previa que creo que les resultaba interesante desde esa perspectiva lo que pasa es para los emprendedores una variable fundamental es la velocidad de ejecución y básicamente lo que apuntan estas sociedades por acciones simplificadas es a hacer más rápida toda la apertura de la sociedad y demás y esto tiene que ver con que para el emprendedor desde el inicio de su empresa desenfocarse en entender en sacar un quit en hacer una apertura de una sociedad anónima de una SRL y demás lo hacen desenfocarse de su objeto que en definitiva al inicio es encontrar su modelo de negocios encontrar cuál es su camino y necesariamente la velocidad independientemente de las problemáticas que pueda llegar a tener que esté más resguardado menos resguardado que tenga mejores atributos una sociedad que la otra la verdad es que al principio el emprendedor lo que necesita es exclusivamente en ese sentido velocidad yo siempre desde desde mi lugar en alguna oportunidad de mentor de algún emprendedor o en la facultad lo que lo que siempre se intenta sugerir a quien está emprendiendo es que se enfoquen en identificar la problemática de su cliente del cliente de la problemática que quiere resolver y en encontrar cuál es la mejor solución y armar un plan para resolverlo y para hacer un modelo de negocios rentable todo lo demás es accesorio al inicio y tiene y cuando obviamente que cuanto mejor se resuelva al inicio y cuanto más sostenible sea la solución que uno le va encontrando tiene más tiempo para dedicarle al otro claro pero digo por un lado uno tiene que ir muy rápido en la problemática de su negocio y todo lo demás es accesorio y lo tiene que resolver rápido pero obviamente si en ese camino de resolver esas otras cosas uno encuentra una solución definitiva mejor desde ya pero si no es una solución definitiva igual puede ser una solución buena Andrés y si uno quiere tener en cuenta suponiendo que que esté buscando en ese nuevo emprendimiento inversores del exterior ¿qué sugerirías respecto a la formación de las sociedades? es una buena pregunta pasa que muchas veces en el estadio inicial se suele sugerir ir a buscar inversores en el exterior o se piensa en cuál va a ser tu estrategia de financiamiento se arma una estrategia de financiamiento y en esa estrategia de financiamiento necesariamente en Argentina no hay muchos fondos destinados a Venture Capital a capital de riesgo que invierta en emprendimientos entonces inevitablemente sale la necesidad de ir afuera a buscar financiamiento y en esa en esa búsqueda de capital en el exterior ahí siempre se recomienda hacer una estrategia de tax planning porque los inversores de afuera son más profesionales entonces te piden que vos sepas cómo va a ser tu estructura societaria para ver cómo vas a eficientizar el pago de impuestos cómo vas a hacer para rentabilizar la inversión en el largo plazo y cómo ellos van a después sacar el capital sacar su rentabilidad en el tiempo y cuando piden todo eso algunos te dicen hace una sociedad en Delaware muy común hacer una sociedad en Delaware que es un cuasi paraíso fiscal que no lo es y que siempre está en duda te dicen depende el caso hacer una sociedad en España en Irlanda en Holanda por distintos acuerdos de doble imposición y demás depende el caso a veces en paraísos fiscales porque después de dónde provenga a veces hay fondos de inversión que invierten en paraísos fiscales otros que no depende de dónde venga ese fondo de inversión y demás y en definitiva la sociedad anónima sociedad por acciones simplificadas volviendo al tema creo que es probablemente para ese tipo de inversores una sociedad transitoria la verdad que insisto yo participé desde ASEA en la de alguna manera en el lobby o la gestión para que se desarrollen este tipo de acciones de sociedades pero la verdad es que yo a nivel personal yo no ni sé específicamente cuáles son las características de esta sociedad y el atributo que yo le encuentro es la velocidad y después si esa sociedad termina siendo definitiva o no creo que es algo secundario de cualquier manera en los países donde está muy enfocado al mundo emprendedor en la región es Chile pero después en Irlanda en Israel en Estados Unidos este tipo de sociedades tengo entendido que son muy frecuentes te quiero hacer un comentario en realidad la sociedad por acciones simplificadas no es una sociedad es un tipo societario pero que no está dentro de la ley general de sociedades ni tampoco hay una ley específica que se llame ley de sociedades por acciones simplificadas lo que hay es una ley que se llama ley de apoyo al capital emprendedor y uno de los capítulos de la ley trata el tema de la sociedad por acciones simplificadas y otro capítulo de la ley trata el tema de las plataformas que permiten invertir que se inscriben o que están controladas por la Comisión Nacional de Valores y esas plataformas son las que van a invertir en estos emprendimientos que tienen que ser sociedades por acciones simplificadas pueden ser otro tipo de sociedades también anónimas que de repente bueno tienen el control de la CNB y ellos a su vez pueden digamos invertir en capital de riesgo no es necesario digamos buscar o sea la inversión no va a ser directa por parte del inversor del exterior sino que va a invertir en una plataforma que va a ser una especie de fondo común de inversión o un fideicomiso que a su vez va a invertir en los emprendedores de todas maneras es un buen paso lo que dice Enrique y vos has dado en la tecla al decir que es transitorio veníamos que Enrique me corrija si yo me equivoco en los societarios en los societarios de un formalismo farragoso así nació todo el sistema para darle seguridad al inversor al accionista a la sociedad al gran accionista que existe para todos el gran socio que tenemos que es el Estado y esto le quita esa formalidad pero a su vez le da un primer paso y entonces ese primer paso ya le permite estar adentro y como vos bien decías demostrarlo para que puedan acudir inversores y después ya se verá cómo se lleva la cosa adelante como todos los emprendimientos que nacen a veces con una idea trasnochada y luego van progresando muy bien Andrés ¿no podés contar un poco cómo se fue transformando de a poco este proyecto que ustedes dieron digamos a luz hace mucho tiempo y cómo se llega al día de hoy a poner en marcha lo que hoy creo que están publicitando aparentemente por varios medios que se ha dado en llamar Dresic que mencionamos antes y quiénes están involucrados porque me parece que allí adentro bueno han logrado despertar el interés de importantes referentes de nuestro país ¿no es cierto? Sí, mirá nosotros empezamos con la idea de negocio a partir de esto que comentaba al principio de resolver la transición del offline al online pero siempre con la idea de lanzar en algún momento un sitio que incluya a todas las marcas juntas pensando que existen dos tipos de consumidores está el consumidor fanático de volviendo al caso Rapsodia que entra al sitio de Rapsodia porque es fanático de Rapsodia quiere comprar un producto de Rapsodia pero está otro tipo de cliente de consumidor que quiere comprarse un jean y no saben qué marca comprarlo o que no conoce todas las marcas o que quiere encontrar contenido relacionado y navegar ese contenido navegar las propuestas de todas las marcas y de repente encontrarse con un impulso o una necesidad de comprar así como lo hace cuando va al shopping sin necesidad de comprar una marca puntual entonces nace este proyecto desde el inicio apuntando a ese otro consumidor y lo que nos pasaba es que siempre pensando en lanzarlo teníamos el miedo a desenfocarnos porque posicionar una marca un sitio haciéndolo de verdad en escala pensando en hacer algo grande de verdad implica muchos recursos sobre todo a nivel publicitario de marketing y siempre lo veníamos postergando y en el camino fuimos recibiendo inversores ya de bastante peso primero Mercado Libre después un fondo de inversión muy grande liderado por los fundadores de Grupón Latinoamérica y ahora finalmente el año pasado la sociedad anónima de la Nación y a partir de esto y el apoyo que obviamente tiene más allá de económico que también es muy importante de parte de la Nación que invirtió le puedo decir 8 millones de dólares en la compañía casi nada aparte hay un apoyo ya desde el ser un medio el ser un medio que implica ya una posibilidad de difusión enorme y eso nos ayuda muchísimo para nos terminó de definir para poder encarar este proyecto que estamos no solo invirtiendo mucho en difusión sino en trabajo la verdad que es un trabajo enorme hacerlo implica es un producto de algo que no existe no es solo que juntamos a las marcas si bien esa es la forma fácil de decirlo sino que también sumamos otras que no eran clientes y que tenemos un montón más de mercadería un montón más de marcas pero aparte estamos generando un montón de contenido nuevo contenido muy relevante para la industria para las chicas IT que mencionaba antes así que es un trabajo enorme y de otra índole no solo desde el lado del e-commerce sino en generar contenido relevante es todo un mundo yo vengo de soy economista para mí estar liderando a veces un equipo con gente del mundo de la moda me resulta a veces curioso como llegué hasta liderar algo así pero la verdad es que los accionistas el equipo en general que hay sumado en la compañía es brillante y es lo que la única manera en la que podríamos llegar a aspirar a hacer lo que estamos haciendo que realmente es ambicioso no es un sitio más ahora el consumidor el interesado digamos está convencido y acepta comprar mirando una fotografía en internet en un portal o ¿qué pasa? ¿qué experiencia? ustedes han recogido al respecto vos dale del empresario y yo lo voy a dar del parte del consumidor te voy a porque soy padre de mujeres así que te puedo decir mira es realmente muy muy curioso cómo se da que quienes estamos adentro tenemos una impresión adentro del mercado tenemos una idea y quienes no tienen otra la verdad la verdad es que el mercado existe definitivamente ya existe ya es una realidad hay marcas que llegan a vender más de un 20% de sus ventas por internet ¿quién es el mercado? ¿tienen una idea de cuál es el perfil del consumidor? ¿a nivel de edad por ejemplo? sí pero igual la verdad es que venden todas las marcas a lo que iba que creo que va a responder la pregunta es que el mercado responde a lo que las marcas hagan básicamente lo que nosotros entendemos es que obviamente que hay gente que todavía no quiere comprar por internet o que no está acostumbrada a hacerlo la gente joven que compra por internet principalmente sí desde ya pero igual compra gente grande también arriba de 60 años no es que no es que que es solo algo exclusivo de los millennials es lo compran todos y lo que más lo que es más interesante es que en general el mercado cuando las marcas hacemos acciones le hablamos al consumidor respondiendo a lo que el consumidor quiere el consumidor responde y compra no es que esto es algo a futuro es a futuro porque las marcas estamos aprendiendo a responder mejor no porque el consumidor no pueda comprar hoy el consumidor si le damos los elementos si le damos la propuesta adecuada compra hoy entonces creo que no hay duda de que hay mercado obviamente que después hay temas etarios hay temas de costumbre un montón de cuestiones pero cuanto más la gente las propuestas son mejores la gente más compra y es exponencial crece todos los días y el interior del país compra totalmente de hecho el interior está más acostumbrado a tener que pedir y esperar entonces la barrera logística es menor más o menos las ventas son depende mucho de la marca pero en términos generales un 50% capital de Gran Buenos Aires y 50% del interior es muy importante yo entonces te iba a decir como padre de mujeres la cosa comenzó con que cada vez que viajábamos con mi señora nuestras hijas nos daban preparado ya todo lo que teníamos que conseguir y una vez que estábamos en el lugar nos iban diciendo y eso fue cambiando con el tiempo diciendo bueno ya los liberamos los dejamos que pasen más tranquilos porque ahora los manejamos directamente y los recibimos directamente en casa así que pero mirá que curioso eso ocurre generalmente cuando uno viaja al exterior que le piden cosas que la compran y eso porque ocurre porque hay una necesidad puntual que online se resuelve y que si no no y es lo mismo la gente está dispuesta a comprar solo cuando alguien viaja no es porque cuando alguien viaja hay una necesidad que se resuelve que si no no que si no no está esa necesidad entonces tiene mucho que ver con una compra por necesidad o por una oportunidad cuando la marca genera esa oportunidad la verdad que es muy interesante todo lo que estamos escuchando ya se nos está agotando el programa tenemos que empezar a despedirnos agradecemos muchísimo tu visita Andrés porque creo que además de relatarnos una experiencia personal yo creo que Andrés lo que ha vivido lo que ha contado constituye un ejemplo para muchos estudiantes o futuros empresarios los empresarios del futuro van a tener que manejarse con estas pautas con estos parámetros y el camino que deberán recorrer para tratar y lograr tener éxito va a ser más o menos parecido más o menos a lo que Andrés nos está contando así que seguramente te volveremos a convocar en otro momento exactamente yo te quiero felicitar y como profesor de derecho mercantil o comercial como le quieras llamar me has aportado mucho especialmente hasta la visión de la SAS que ahí andaban dando vuelta académicamente debemos reconocer que en programas anteriores aquí hemos incluso criticado varios aspectos de la SAS que ahora estamos viendo otra otra faceta de la cuestión pero nos despedimos hasta el martes próximo ¿quieres decir algo Adalberto? no, no, no nos siguen ahora no sabemos exactamente quién nos sigue pero sí sabemos que el programa próximo siguiente vamos a tener como invitado a Carlos March March con X con C-H mejor dicho con C-H no con X no es Marx es March y Carlos March es un referente de la sociedad civil hay gente que por el nombre y el apellido no lo reconoce pero fue titular de Poder Ciudadano es titular de entidades de ONG de segundo grado y realmente nos va a traer seguramente una visión muy distinta de la actualidad en este tema así que nos despedimos y será hasta el martes próximo que estén todos muy bien y gracias por acompañarnos Buenas noches muchas gracias Buenas noches